Jessy Y... Y Joy ¿Eh? Yo soy Tony ¿Ah sí? ¡Antonio! ¡Antonio! Para los amigos En Caóticos Grabando ¡Vámonos! Pero pienso quedarme Encerrado en casa Que nadie me vea No quiero visitas No sé qué me pasa Bienvenidos un día más a Caóticos Oh yeah ¿Qué vamos a hacer hoy? Batisterio para los cristianos del siglo I Voy a descubrir a Jessy ¡Chao! Y Joy ¿Y ese quién es? Son un grupo mexicano Son hermanos Si me equivoco Pues en comentarios me corregís por favor He leído que hacen un tipo de música Country Pop Con Regional Mexicano Nos lo recomiendan mucho cuando reaccionamos Sobre todo a Hash El tema de que sean hermanos Y todo eso pues hace como un poco Lo que te va dando pie, ¿no? A compararlos Pero nos hablan con mucho cariño de ellos Así que pues me han despertado la curiosidad Si no siempre, siempre podemos reaccionar juntos Porque no nos vemos todo lo que queremos Jessy y Antonio A Jessy y Joy Antonio 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 Entonces voy a reaccionar a Jessy y Joy Yo, Joy mismo Yo soy Toni Hola Toni Antonio Si el vídeo funciona Si no me da demasiados problemas de derechos de autor Se lo cederé a Jessy y Joy Para que reaccione a Jessy y Joy Antonio Entonces, Antonio y Jessy Habrán reaccionado a Jessy y Joy por separado Chica, ¿qué dices? Vale, pero es lo que hay Cuando me mandáis esto para que reaccionen los dos Bueno, pues los dos juntos siempre no puede ser Al final lo que está haciendo Jessy es una colaboración continua Pero no siempre está en todos los vídeos Entonces, cuando viene yo le cedo los que Menos problemas de derechos de autor me da O más impacto crean en el canal, ¿vale? No es que se copie No Simplemente es que se comparte la música Igual que si hubiera estado en otro canal Reaccionaría, por supuesto ¿Eres todo listo? Bueno, pues eso, lo dicho Jessy y Antonio y Joy ¡Otra vez! Que contaros que os suscribáis al canal Darle click a la campanita de notificaciones Darnos un like, comentar, compartir Ayudarnos a que veamos que estáis ahí Interactuando con nosotros Y pegarnos un vistazo al botón unidme Y si podéis ayudar de una forma un poquito más específica Pues ahí lo tenéis Siempre os digo lo mismo Porque sé que no os gusta Pero muchas veces tengo que hacer cortes durante la edición Mezclar Tengo que hacer mucha magia durante la edición Para tratar de cortar lo mínimo Pero no lo puedo evitar Porque el copyright es así Y tengo que... Tengo que jugar con las normas Así que si hay cortes Os lo diré ahora mismo En cuanto le dé al play Si no, no diré nada Por muchas magias Muchos cortes Muchas cosas O veáis imágenes que no os cuadran Con lo que ya conocéis del vídeo No os preocupéis Yo voy a ver el vídeo Jessy y Joy Corre The Lead Room Por muchas cosas que veáis de magia Durante la edición Ese es el que yo estoy viendo, ¿vale? Y a ese es al que voy a reaccionar Así que vamos allá Saludos, Jessy Que bien has hablado, hijo mío Saludos, Joy Hola Te saludo a Toni Hola Toni Antonio Antonio Jessy Es que no va bien al baño Play Wow, me encanta ya verlos Piano y guitarra Precioso, íntimo Uy, que hay más músicos Guitarra Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Wow Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la nación Tú Un librito de siempre Tan predecible Ya Ya me lo sé Así que corre, 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 corazón Lo he escuchado alguna vez Lo he escuchado alguna vez Te fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero Uh Que mis lágrimas jamás se voy a dar Así que corre, como siempre No me interesa You've done it before You can do it again My baby Run Joder Wow Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo Vi lo que podía Pero media puerta se quedó Tú Librito de siempre tan repetido Ya no No te queda bien No te queda bien Y me lembra Yo solo quería Te llamar Corre, 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 corazón Wow Wow Todo lo que quieras, pero Wow Mis lágrimas jamás se voy a dar Así que corre, como siempre, vieno y venta Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Mira la batería con la tela Para amortiguar el sonido Wow Que bonito eso Wow El perro de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Corre, 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 corazón Cause when I turn around You're already gone You're already gone He sido tantas despedidas Quien me va Dedicarte un beso Más estado y más Así que corre, como siempre Quiero ir atrás No has hecho ya Y la verdad Me da igual El desidente Wow ¡No! ¡Buah! 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 ¡Jo! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia para los oídos! Fijaos que el estribillo sí que lo conocía. Cuando lo he escuchado me ha sorprendido porque yo ese estribillo lo había escuchado no sé dónde y además me había gustado cuando lo había escuchado, pero no había indagado en quién era o qué cantaba o simplemente lo había escuchado alguna vez porque además lo he escuchado más de una vez porque lo tenía aquí. En cuanto ha empezado he dicho, yo esto lo he escuchado, a mí esto me gusta. Pero no conocía la canción porque todo el principio hasta que entra el estribillo yo no lo había escuchado. Vocalmente impecable, una voz limpia, cálida, muy tierna, con potencia cuando tiene que tenerla. Bueno, ha cantado prácticamente todo el tiempo ella sola, algunas veces él le ha acompañado haciendo coros. También me han gustado mucho esos momentos, me gustaría escuchar canciones donde cantaran más los dos haciendo voces porque esos trocitos, aunque su voz se oía muy suave, eran preciosos y me encantaría escuchar cantar también a Joy. Me ha encantado la letra de la canción, una ruptura, me encanta que terminen las canciones con un mensaje positivo dentro del dolor que puedan transmitir. Mi gata quiere entrar, siempre me hace la misma, la hija de... Me ha encantado que terminara diciendo, lo has hecho ya pero al final me da igual. Ya me da igual, o sea, eso es lo que me gusta, que las canciones no se embarren en el drama, sino que siempre te den una luz de amor propio, porque cualquier palabra puede estar mostrando que ahí detrás hay amor propio y que yo te quiero pero a mí me quiero más, que eso es lo importante. Musicalmente impecable, yo no he escuchado ni regional, ni country, ni nada. A mí me ha sonado mucho, mucho a esas baladas tremendas británicas. O sea, ese sonido de un pop bien trabajado, acústico, con el piano. Impresionante, la música hablaba por sí misma. El piano fascinante, cuando entra la guitarra, un acompañamiento entre guitarra y piano. Los sintes que le han metido por en medio. Yo no soy maestro de nada, pero canto, entiendo mucho de voces, de hacer coros, de no sé la técnica, no sé explicarme vocalmente, tiene este tipo de voz o el otro, conozco algún tipo de voces. Y lo mismo me pasa con lo de producción. Yo soy productor también, me produzco a mí mismo mis canciones, luego las llevo a otro productor, pero ella trabaja sobre mi idea, sobre lo que yo le he dado. Y tengo un oído en el que siempre estoy desgranando los sonidos de las canciones. Me ha encantado el sinte, ese sinte que le da una electricidad, le va metiendo como una intensidad muy fuerte a lo que es la canción. La batería tenía un sonido perfecto, he visto como la tenía encubierta con unos trapos que son para amortiguar el sonido en el estudio en el que estaban tocando. De verdad, ha sido terapia para el cuerpo, terapia para el alma, me ha encantado. Yessie Joy, aún pienso en la canción y la melodía, que es preciosa, me entra todavía ganas de llorar. Así que la he disfrutado muchísimo, estas canciones a mí me encantan, me encantan. Este pop que cuenta cosas desde la sencillez pero hacen magia en uno, me parece brutal. Así que espero que nos sigáis recomendando cosas y como os he dicho al principio, si el vídeo tiene respuesta por parte de vuestra y no tengo muchos problemas con el copyright, que eso no lo sé ahora que estoy grabando, lo sabré después cuando edite, se la accederé a Yessie para que también pueda reaccionarla y si no, pues haremos otras. Alguna vez juntos y otras veces separados. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Chao.